Bueno, seguimos aquí en este proyecto interinstitucional con estas preciosas chicas de 70BS7, me gustaría saber cómo te llamas. Mi nombre es Doménica Jorado y soy corista y danzora del grupo 70BS7. Y usted señorita, ¿cómo se llama? Bueno, yo me llamo Alison Chilán y soy del grupo 70BS7, la vocalista principal y baterista. Hola, es un gusto para nosotros tenerlos aquí y yo soy corista del grupo 70BS7. Bueno chicas, quiero saber cómo se sienten de poder ser parte de este proyecto y poder ayudar a la labor social, cuéntanos un poco. La verdad es que yo me encuentro muy feliz y yo creo que las chicas también nos encontramos muy emocionadas de estar aquí, porque a nosotros siempre nos han gustado los niños y por eso es que formamos casi el grupo 70BS7. A nosotros siempre nos han gustado los niños, nos gusta jugar con ellos, nos gusta que ellos se sientan parte de nosotros y de verdad que nos sentimos muy felices de sacarle una pequeña sonrisa a cada niño, porque eso es lo más importante. Más de los materiales, más de los juguetes, más de los regalos que les estamos dando. Yo creo que el sacarle una sonrisa a cada niño y alegrarle, así sea, un poquito su día, la mitad de su día para nosotros es un amor y nos sentimos muy emocionadas y estamos tan agradecidas con Dios principalmente y con todos los organizadores de este maravilloso evento. Bueno y acá cómo te sientes de ver a todos los niños felices, cuáles son tus expectativas de este evento. Bueno la verdad que yo me siento muy feliz, muy feliz porque el Señor ha permitido que el día de hoy se haya dado esta ocasión, pues es para dibujar sonrisas a cada niño, quizás estén bajo recursos, quizás no tengan para comprar un juguetito. Sabemos que gracias a Samaritan Puri y al Obispo pudimos hacer esto posible, así que estamos aquí todos apoyando a esta ocasión. Bueno y tú cómo te sientes, cómo te sentiste cuando te dijeron que el grupo 70BS7 iba a formar parte de este bello proyecto, cómo te sientes tú. Bueno yo me siento muy feliz porque podemos ayudar a muchos niños, quizás que con un regalo ellos se sienten muy contentos, realmente ver a estos niños sonreír, se me ha hecho mucha alegría para ellos, espero que estos niños también se hagan conociendo a través de este evento a nuestro Señor Jesucristo, amén. Me gustaría que hagan un pasito. Bueno ya lo dijo, esto fue 70BS7 con promo OGS, nos vemos en más. ¡Gracias!